¡Hola NimaFans! Hoy volvemos con la segunda parte que tanto nos habéis pedido del reto ¡Si lo encuentras, te lo compro! Pero esta vez me toca a mí buscar los cinco papelitos con las cosas que me gustaría que me compre Dasha ¡Sí! Pero esta vez, como tú eres humano, tendrás que buscarlos por todo el salón Y con el mismo tiempo por cada intento, ¡30 segundos! ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡No! ¡Vaya! ¡Parece que eres una humana gallinita! ¡Gallina! ¡Pues te vas a enterar! Voy a ganar los tres intentos que tengo, ya verás Y encima voy a elegir unos regalos bien chulos Este también Y este también ¡Sí! Esto será suficiente ¡Los conseguiré todos! ¡Esto ya lo veremos! ¡Gallina! ¡Gallina! Vale papi, enséñanos qué cinco cosas quieres que te compre Pues... poca cosa Unos auriculares inalámbricos Un videojuego Un iPhone Un reloj inteligente Y... Una bicicleta de montaña profesional Una bici de montaña profesional Pero si esas bicis valen un dineral Hola chicos, soy Dasha Y esto es... Anamadox Venga papi, ahora te toca esperar un poquito Mientras yo escondo todos los papeles No tardo Vale papi, ya he terminado ¿Preparado para empezar el reto? Pues los 30 segundos empiezan a contar en... 3, 2, 1 ¡Vamos, vamos! Que tengo muy poco tiempo para revisar todo el salón No 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 Vamos, vamos Que me quedo sin tiempo No, no, no No, no, no No, 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 no No ¡Tiempo, papi! ¡Ya han pasado los 30 segundos! ¡Ya has quedado sin regalo! ¡No es justo, Dasha! ¡Es muy poco tiempo para tanto espacio! ¡Es imposible! ¡Vaya, vaya! ¡Pues sí que se ha rendido rápido el gallinita de mi papi! ¡Eso es tenemos, eh! ¡Pues ya verás cómo sacar el papelito de la bicicleta! ¡Cabra! ¡Pues papi, vamos a por el segundo intento! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Esta vez no puedo fallar! ¡Tiene que haber algún papel por aquí! ¡Sí, encontré uno! ¡Genial, papi! ¡Ves como siquiera posible! ¡Veamos qué es lo que te voy a tener que comprar! ¡Unos auriculares inalámbricos! ¡Toma ya! ¡Me apetece un montón tener auriculares nuevos! ¡Pues vamos a comprar estos auriculares! ¡Que parecen bien chulos! ¡Genial! ¡Qué rápidos! ¡Aquí viene su dinero! ¡Bye! ¡Has visto, papi! ¡Te he comprado unos auriculares de última generación! ¿Qué te parecen? ¡Son geniales, Dasha! ¡Me van a venir súper bien para cuando salga a la calle con mi nueva bici que me va a tocar ahora! ¡Ay, sí! ¡Tú confíate que ya verás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Veamos si eres capaz de encontrar el papelito de la bicicleta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Corre, Sergio, corre! ¡Tengo que encontrar el papelito de la bicicleta como sea! ¡Vamos, vamos! ¡Encontré uno! ¡Por lo menos no me quedé sin premio! ¡Vaya! ¡Has podido encontrar otro papelito! ¡Ese era difícil de encontrar! ¡Vamos a ver qué es lo que me toca comprarte! ¡Oh, no! ¡Es la bicicleta de montaña profesional! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Aguá, no, no, no! 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 ¡¿Dos mil?! ¡Pero sí es carísimo! ¡Oh, bueno! ¡El reto es el reto! ¡Me toca comprarte la bicicleta! ¡Esto me pasa por burlarme! ¡Hola, repartidor! Sí, aquí tienes todo mi dinero Adiós Pues aquí tienes Tu bicicleta de dos mil euros ¡Muchas gracias, Dasha! ¡Es una bici espectacular! ¡Estoy súper contento! ¡Y yo estoy súper pobre! ¡Suscríbete al canal!